buenas tardes buenas tardes paisanos amigos buenas tardes como estan eh como estan como estan andamos en Oaxaca hoy nuestro joven día aqui hoy estamos aqui en la ciudad de Oaxaca si aca andamos esto de Oaxaca paisanos con nuestra gente trabajadora aca de verdad que gracias gracias estoy contento amigos buenas tardes a todos buenas tardes contentos contentos felices felices buenas tardes a todos a todos quienes nos miran buenas tardes gracias a quienes han nos han dado un voto de confianza su apoyo porque sin conocernos nos han puesto dinero eso es importantísimo gracias a todos les llaman gracias si gracias a todos que creen estoy feliz por esto mire estoy feliz por esto es una constancia de actividades amigos díganme como lo hubiera logrado sin ustedes es una recomendación oficial del DIF Oaxaca es una recomendación que el DIF hace para otras estancias otras si si así nuestro trabajo eso es pero hay gente que si se da cuenta que estamos trabajando y aquí está el DIF porque no te van a extender una constancia si ellos no verifican corroboran que en realidad sea cierto lo que están presumiendo no entonces tras presumiendo hacer nosotros tenemos que tuvimos que demostrar ante el DIF que estamos trabajando y ellos hacen una investigación visitas domiciliares y toda esa cosa y se dan cuenta que sí que en verdad que verdaderamente estamos trabajando entonces aquí está una constancia de actividades que les parece gracias paisanos sin ustedes que logramos gracias a les voy a decir aquí gracias a al licenciado cristian holm rodríguez director general del sistema DIF Oaxaca al licenciado arturo valentino cruz jacinto y a la licenciada judica martínez antonio gracias por esta constancia actividades gracias de verdad aquí está DIF sistema de desarrollo integral de la familia del estado de Oaxaca otorga la primera constancia de actividades a la fundación canasta oaxaqueña AC representante legal ciudadano audílio gómez oriano actividad servicio de asistencia social atención a los requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación vestido vivienda gestionar albergues para infantes del estado vulnerable la ayuda a servicios vulnerables entre otras actividades asistenciales conforme a su objetivo a su objeto social según estatutos y ya está nuestro domicilio qué tal seguimos trabajando vamos estamos poniendo ya le digo estamos poniendo dos mini tienditas si es una constancia de actividades sí entonces estamos hoy la segunda y estamos buscando en Ochislán poner la tercera tiendita de abarrotes en Ochislán mini tienditas mini tienditas por qué porque lo estoy haciendo con lo poquito que yo gano fíjense bien lo que estoy diciendo porque quiero que quede bien claro las mini tienditas que ya en unos días más si Dios lo permite van a ser tres estas mini tienditas las estoy poniendo con mi dinero porque no quiero que nadie diga sabes que está tomando de los donativos no no las mini tienditas las voy a poner con lo que yo gano cuando ustedes me contratan para llevar mariachis cuando ustedes me contratan para algo de eso entonces yo pongo mi yo pongo yo yo voy a instalar una mini tiendita que es lo que hacemos en el mini tienditas que digo yo pues ofrecemos productos de menudeo a precios de mayoreo es todo lo que hacemos por ejemplo este domingo aquí en Jojo vamos a ver si vendemos unas cinco o seis toneladas de azúcar tal vez a 11 pesos el kilo a 12 ahí si voy a tomar de los donativos para completar el precio que el precio viene siendo como de 16 pesos 17 porque el azúcar está subiendo mucho entonces como está subiendo mucho como está subiendo mucho vamos a ver la manera la manera de poder seguir llevando productos subsidiados de verdad que estoy orgulloso estoy orgulloso sin ustedes como lo loro nomás díganme sin ustedes como lo loro esta fundación como quisiera hacerte creer o lograr que tú creas que es tuya porque porque yo nada más con cuento con mi celular por decirlo así mi trabajo que es mi herramienta y ustedes son los que han puesto el dinero hay gente que no sé ya no vuelve a mandar hay gente que sí vuelve a mandar una dos tres veces como los amigos de los huaraches que traje un caja de huaraches este nombre hay gente que sigue y hay gente creo que se anima no sé pero su dinero no se está perdiendo de los juro que no ante dios que no si me tardo para entregar un motivo es porque a veces voy juntando junto todo un mes para llevarle algo a una persona dos meses tres meses pero no no este no se está perdiendo pongo un entlaxiaco la idea es la idea de qué se trata nosotros no tenemos no tenemos un camión o camiones para para surtir las minitenditas por eso no logramos extendernos pero necesito que yo solito me fleto yo con mi camionetita le voy a meter un remolque por ahí una persona se ofreció un remolque nos dijo que nos va a dar un remolque ojalá hay que sea cierto por ahí que nos llegue ya dijo el que sí esperamos que sí y y si no yo voy a ver cómo le voy a hacer para comprar un remolque yo me tengo que esperar cada mes que tenga mi dinerito para poder comprarlo entonces si yo logro tener un remolque se lo voy a pegar a mi camionetita a la camioneta atrás y voy a cargar de a tres de a cuatro de a cinco toneladas tal vez no sé cuánto pueda aguantar y estar llevando a noches la voy fuera de noches la yo quiero de este lado donde está la carretera que va para que es haltepec por ahí me gustaría si alguien tiene un terrenito quizás que yo te lo presto yo te lo rento un terrenito que pueda llevar agua con una pipa lo que sea yo ahí me pongo yo ahí me planto yo no le tengo miedo a nada yo a noches la llegué sin un expositivo sin un centavo porque no tenemos tres pesos ni para un café y ahí empecé ahí empecé en noches la entonces quiero volver a noches la darle las gracias a la gente que me apoyó noches la y llevar azúcar huevos frijol todo todo a precios bajos a precios de directamente el productor si se puede ahorita todavía no tenemos la fuerza suficiente pero algún día lo vamos a lograr paisanos lo vamos a lograr ok pero yo lo logré ya con la ayuda de ustedes así que vamos a vamos a noches la ahí vamos sobre por la tercera tiendita ok entonces esto va a seguir creciendo va a seguir creciendo viene la ayuda viene la ayuda mucha gente de eeuu yo quiero tener una donataria internacional y empezamos a venderle todo de todas cosas buenas de calidad pero allí en la en la colonia entonces un amigo un amigo me invitó a Oaxaca me oye a don Odelio oye Odelio que te parece si te pongo una empresa en un negocio en Oaxaca va le dije va como ellos saben que yo conozco del ramo de paquetería que ya me estoy quedando atrás en desconocimiento pero este no me actualizado pero conozco me trajeron a Oaxaca con el con ahora sí que con la invitación de venir a por un negocio cuando llegamos a Oaxaca pagaron la renta de un mes creo un mes o dos no recuerdo y me dejaron abanicando en Oaxaca abandonado abandonado en mi tierra y mi tiendita de Tijuana la quebré la cerré perdí a mi perrito mi perro lo tuve que regalar nombre muchas cosas por venir a la aventura a Oaxaca pero no me reajé me vine a Oaxaca sin sin dinero y me pagaron el avión me pusieron una computadora y me rentaron mi local y ahí me dejaron como al mes creo a los dos meses vi que ya no empezaba y no empezaba porque no tenían buenos precios ellos no podía yo ofrecer buenos precios porque me trajeron con engaño que tenían buenos precios no era cierto entonces tuve que empezar a vender este tortas tacos aquí en el localito pero cuando ya vi que no podía la señora de allá me corrió me dijo señora señor sárganse por favor y algo que me corrieron así de la noche a la mañana me corrieron la gente de emperador dijo no no se vaya no se vaya don Irene no se vayan de Odelio quédense aquí no no tienes que venir entonces me fui cuando yo ya me vi quebrado en Oaxaca me fui a Nochitlán se me hace un centavo empecé a caminar por las calles de Nochitlán y una señora nos dio la renta de un local de 600 pesos como de 30 dólares por mes baratísimo en ese local dormíamos y en ese local vendíamos perdón recibimos paquetería para eeuu tuvimos meses sin tener para comer meses ya lo he platicado aquí tuvimos que dormir en el parque de Nochitlán encima de plásticos de cartones de periódico Irene y yo para poder salir adelante por eso que ahora ya lo viví pues yo no soy una persona de billetes no soy de billetes y con don peter que el expresidente municipal de Nochitlán que tuve mis agarrones con él le puse una regañiza pero don peter es cató dar como personas cató dar nunca me negó un taco me dio de comer a Irene nos dio a la media a las 10 11 de la noche le rentó un local a Irene para que porque supieron que la señora nos había corrido ese local si la trataron mal a Irene yo estaba en Tijuana y yo lloraba ahí en Tijuana de tristeza porque no sabía dónde daba mi esposa y la corrieron la corrieron y don peter el presidente municipal de Nochitlán nos dio hospedaje y nos dio un local para rentar y barato y ahí dormíamos y a cada rato ya comieron ya desayunaron su esposa si la esposa don peter chulada de gente siempre me da miedo entrar en Nochitlán por eso no quiero llegar de golpe pero voy a llegar por la orillita allá donde los pueblos puedan bajar y puedan algún día consumir sus productos de la canasta básica a precios bien baratos lo voy a hacer lo voy a hacer como no sé pero me voy a morir en la raya si que dios me preste la vida para ayudar a nuestra gente de toda la gente de Jaltepec de de dónde será así es que a todas las personas que confíen en esto si alguien dice es que yo le presto un terrenito yo venga si aquí hacemos algo lo va a hacer ahorita no va a poder muy lejos por la falta de transporte pero algún día lo voy a lograr paisanos algún día lo voy a lograr ustedes lo van a ver mientras dios me presta la vida no me voy a rajar vean cuántos empleados tenemos ahora son varios son varios y todos gozan de su sueldo mucha gente no me cree cuando le digo que tengo un vídeo de más de 41 millones 42 millones por ahí andan en 42 millones de reproducciones de la barbacoa de San Vicente Cuatlán no me creen es el vídeo más grande que tenemos nosotros 40 y tantos millones imagínense de reproducciones un vídeo un vídeo así es que no tengo por qué mentir ahí hay pruebas y creo que hoy les presumo esto que es parte de todos ustedes parte mío dirá la gente bueno y ese papelito para qué sirven es una constancia de actividades gracias Norman gracias Norman un nicaragüenses gracias a nuestros amigos de otros países que nos que nos felicitan cuando me hablan para saludarme si no les contesto es porque ando donde no hay señal pero gracias vean esto el DIF Oaxaca nos da una constancia una recomendación pues está diciendo aquí que nosotros sí trabajamos esto es de ustedes paisanos esto es de ustedes y ustedes y yo no lograrán nada es un paso es un pequeño paso como es la cuenta del banco que no he podido ahorita lograr hacer para que nos bajen ese nos faltan unos documentos para que nos bajen ese 11 por ciento que nos cobran cuando ustedes hacen transferencias lo van a dejar en 3 por ciento no importa y estamos en otros bancos en donde dicen que nos van a cobrar por transferencias y vamos sobre la donataria quiero muchas cosas muchas cosas mi sueño es que algún día la gente de Estados Unidos envíen su dinero y sepan dónde está y a quién están ayudando ok si alguien dice es que yo tengo un camión allá en Oaxaca y quiero que usted lleve mercancía a mi pueblo me cae que me cae que si me avienta no sé cómo le voy a hacer yo me voy a despedazar ahorita me están diciendo que tengo como cinco días seguido de trabajo y hasta tristeza está al revés y hasta tristeza me da me da este me da cuando tengo trabajo porque me gusta más andar dando donativos que pues me gusta andar dando donativos me gusta mi trabajo pero me gusta y cuando tengo trabajo pues no puedo hacerlo voy a ponerlo para que lo vean los que los que están entrando apenas aquí está como dice aquí el sistema del para el desarrollo integral de la familia del estado de Oaxaca otorga la presente constancia de actividades a fundación canasta guaquina creo que con esto me basta aquí está la firma no es un papel que ya me haya invitado estoy en las oficinas del DIF acá acá estoy no me lo estoy inventando pero la acaban de dar a nuestra amiga la licenciada judith gracias amiga judith porque usted es a todo dar qué puedo decir nuestra amiga judith una persona muy humilde humilde de verdad que me admira conocer gente así que están en grandes este asociaciones y que sentan humildes aquí está constancia de actividades ahí vamos paisanos y como lo sigo diciendo eso es gracias al apoyo ustedes me voy paisanos porque tengo que trabajar tengo que seguir trabajando de verdad yo no no descanso y si el DIF Oaxaca no está reconociendo que si trabajamos ya es un logro ya es un logro para mí ok vamos sobre las otras cuentas del banco para que puedan depostar su dinero claramente y a don carlos y a todos perdón si me expreso mal perdónenme no soy una persona que aguante que me acusen de algo soy una persona que está yo luego luego no me gusta ni me gusta que maltraten a la gente humilde delante de mí no me gusta exploto exploto volar a mí patea un perro o golpea una persona delante de mí y me va a hacer explotar de volar porque no me gusta que maltraten a la gente ok así que ya lo saben este no me gusta y a veces cuando veo que entre mi gente a veces hay problemitas y no sé qué hacer no sé cómo resolverlos no me gusta que uno maltrata al otro o entre mis personas que trabajan conmigo se maltraten me da coraje me da rabia pero a veces no sé qué hacer de verdad es que no me gusta el maltrato a la gente vamos a seguir luchando quiero tener pues una página de no al maltrato infantil en donde tú veas que que si golpean a un a un niño o a tu vecino y lo puedes grabar grábalo grábalo y los vamos a exhibir lo siento mucho porque nos maltratan que les pegan a los niños o a los ancianitos vamos a grabarlos vamos a grabarlos no hay otra hay que exhibirlos para que se les quite lo lo mano larga ahora ayer por ejemplo acá por en los islán anoche estaba viendo con un amigo que trabaja en una gasolinera nos platicaba de un muchachito que está mal malito o muchachos mal de sus facultades mentales mentales y no lo pueden soltar porque se iría a la calle a golpear los carros con piedras los rompen los dios entonces tienen que tenerlo allá en su pueblo y ellos su familiar no tienen dinero para que el muchachito coma o sea son personas que hacen recursos y me da tanta tristeza no poder meter las manos en eso todavía gracias abel alonso por tu estrella gracias porque algún día lo vamos a lograr ayudar a los niños que estamos siendo maltratados violentados y ayudar a cualquier persona que lo necesite lo vamos a lograr paisanos cuídense mucho pues me voy me voy gracias por su tiempo gracias por ese tiempo que me presta por esa confianza me voy porque mi gente ahí me está esperando seguimos estamos a surtir a surtir y a y a irnos a tenango no sé dónde vamos no sé si vamos a tenango o azúchil no sea no sé a dónde vamos pero vamos a estamos recorriendo pueblitos de aquí y quisiéramos abarcar mucho todavía no podemos de llevar productos a precios de menudo a precios de mayor un saludo y un abrazo bien fuertes amigos del y gómez director de la fundación canasta huaquiña de todos quienes forman parte de la fundación canasta huaquiña que desde acá desde la ciudad de oaxaca gracias lo hagas lo hagas lo hagas gracias